¿Qué es la pobreza energética? Pobreza energética es un cúmulo de condiciones. Si cumples alguna de las condiciones de la pobreza energética, estás en pobreza energética. No tienes por qué cumplir todas las condiciones para decir que estás en pobreza energética. Si no puedes tener tu casa a una temperatura adecuada, temperatura en invierno de calor o en verano de fresco, no vamos a decir de frío, pero de fresco, estás en pobreza energética. Si no puedes pagar esas facturas que te llegan, estás en pobreza energética. Si el servicio que te ofrece la comercializadora de energía no es adecuado, estás en pobreza energética. Si no es seguro, si no es fiable, pues estás en pobreza energética. Y la pobreza energética, estamos hablando de energía que es no solo electricidad, también es calentar la casa, enfriar la casa y también es cocinar. Para todo eso necesitamos energía. Si en alguna de esas patas del uso de la energía tienes algún problema, pues estás en pobreza energética. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.